Música Camita de cartón Los que a mi nieta le dieron Camita de cartón Fue una cama de cartón Camita de cartón Y yo le di un buen consejo Camita de cartón Dijo que era un vacilo Camita de cartón Hoy se presenta Camita de cartón Camita de cartón Camita de cartón